Tú sabes cuál es mi problema con la fe convencional, que nosotros estamos demasiado al futuro y el ahora construye el mañana. Ese es el detalle. ¿Y la mística de qué se encarga? De la hora. La espiritualidad universal habla de la hora. Tú vas donde un budito y te habla de la hora. Porque te habla de que el infierno dentro del misticismo, puede verlo desde el misticismo judío profundo, puede verlo desde la propia mística cristiana, puede verlo desde el budismo, te habla de que el infierno es un estado. ¿Cuál es ese estado infernal? Ese estado de incomprensión, ese estado de vacío, ese estado en el que yo no me siento bien con la vida que llevo porque yo no estoy haciendo lo que yo siento hacer. Estoy respondiendo a una serie de enseñanzas o de influencias socioculturales. Entonces, háblame de infierno, yo te puedo responder el infierno. El problema es que tu infierno está debajo de la tierra. El mío se ve a diario, la gente en la calle.